Había una vez una calaverita que venía del inframundo, ella se logró escapar del infierno en el año 1668, la calaverita andaba caminando por el mar cuando de pronto a lo lejos vio a unos piratas navegando, entonces se metió a su barco y les robó la espada, luego viajó en el tiempo a nuestro tiempo presente y fue a visitar un panteón donde con su espadita desenterró el cuerpo de una ancianita muerta y se lo puso, después de eso la calaverita que ahora tenía la apariencia de una viejita se mete a trabajar de taxista donde ahí se comía a los pasajeros, Por último un día la calaverita no se fija al cruzar una calle y termina arrollada por un tren y acaba en pedacitos en una fábrica de desechos, algunos niños usaban su cabeza para jugar con ella mientras la pateaban y ella terminó sufriendo mucho, La moraleja de esta historia es que nadie sabemos el destino y que nuestras vidas pueden acabar de medeos terribles